La mudanza de Shakira para empezar una nueva vida alejada del ex futbolista Gerard Piqué ha sido una de las grandes incógnitas durante todos estos meses, ya que el traslado se ha ido aplazando. Una de las grandes dudas eran si su padre finalmente se desplazaría en Estados Unidos con ella, en qué momento se realizaría el viaje y en qué condiciones. Este misterio se ha resuelto pues según indica Europa Press, los progenitores de la artista ya han abandonado España al igual que lo hizo ella junto a sus dos hijos Sachin y Milan el pasado 2 de abril. Así toda la familia empieza una nueva etapa alejada de las polémicas que le han rodeado desde el año pasado cuando la barranquillera anunció su separación con Gerard Piqué. Hasta el momento se conocía que Shakira ya estaba en Miami con sus dos hijos Sachin y Milan e incluso las características del barrio y la casa en la que van a vivir, sin embargo no había información del traslado de William M. Barak y Nidia Ripoll, padres de Shakira, hoy hemos podido saber que ya no se encuentra en España, por lo que cabe la posibilidad de que ya se haya mudado junto a su hija Miami. Tras varios meses de dudas y tras la negativa de Piqué para que sus hijos cruzaran el charco, al fin la colombiana ha conseguido su objetivo de reunir a toda su familia en su nueva casa en Miami. La artista comienza una nueva etapa en su vida mientras continúa recogiendo su pertenencia en la casa catalana. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.